Y como lo prometido es deuda y un principio del programa les dijimos que íbamos a tener moda para caballero Pues estamos listos mi querido Sony y hasta aquí Roberto de la Vega Así es, hay que saber como vestir en esta época a mi estimado Roberto Usted nos va a ayudar, como no Claro, es algo muy importante que para los jóvenes a veces ya no es importante una camisa Les gusta mucho lucir las playeras Pero una camisa te da personalidad Una camisa te hace sentir a gusto y te da presencia Me voy a tomar la libertad de modelarles esta camisa blanca primero que nadie Él va a modelar primero, obviamente es para muchachos, ¿verdad? Claro, sí, es para muchachos y para señores y para todo Porque la moda no tiene edad, no tiene talla, no tiene estatura Esta camisa blanca, esta camisa blanca es básica La necesitas, más ahora que los fabricantes muy mañosamente Le están poniendo estos contrafuertes de colores que hacen que la tengas que combinar Está increíble y esto es lo que sigue con nuestro modelo A ver, por favor, mi Robert La mezclilla, la mezclilla es un hito en la moda Llegó en los 70s y se quedó Y la han remasterizado una y otra vez Y esta versión en vaquero que nos está presentando Javier es única Si te das cuenta, tenemos el micro, el micro estampado Que es algo que viene mucho Son los puntitos A veces vienen muy pegaditos como en tu camisa O a veces vienen dispersos de cierta manera Oye Robert, pero yo no estoy machín como ese muchacho No se me va a ver bien Se te va a ver bien Se te va a ver bien Una camisa te da presencia Gracias Javier Ahora Tenemos colores que les tenemos miedo Es un tono, es que pues uno dice No, es que es tono de mujeres Es un tono obispo Pero sabes qué Las personas que somos apiñonadas O que estamos un poquito más morenitos Ese color nos da luz Nos da presencia Nos queda El micro estampado Ahí sigue En líneas Está perfecto Y es una excelente opción Para verte diferente Una camisa nos da la opción De vernos siempre diferente Obviamente con Big Fashion El cuadro El cuadro Está súper de moda Pero el cuadro en dúo tono Está súper más a la moda En dúo tono Solamente son dos tonos Es azul y negro Es dúo tono Es muy fino Es muy elegante Te lo puedes poner con una corbata Te lo puedes poner así como lo estamos presentando Totalmente casual Ahora, pregunta Esas camisas Que como estamos viendo Obviamente tienen los dos tonos Contra fuerte Exactamente ¿Podemos utilizar corbatas válidas Dentro de esas camisas? Se puede utilizar corbata Porque forma parte de la tendencia Hay que tener cuidado con la combinación Luego vamos a tener un programa Acerca de cómo una corbata Casa con una camisa El cuadro no pasa de moda El cuadro no pasa de moda Esa está muy bonita Pero ahora vienen los puntos Los puntos Fíjate que Son los modelos Sí, está bien Ay, ay, gracias El estampado El estampado Estos puntos te dan elegancia Te hacen sentir fresco Es algo que te da dinamismo Ahora Este tipo de estampado Te hace ver siempre contemporáneo Te hace ver siempre fresco Y es algo muy importante Que lo tengas en tu guardaropa Porque es algo que te hace ver muy bien Claro Psicológicamente Desde todos los hoteles Yo lo veo y digo Ese muchacho se ve contemporáneo Ahora Este color rojo A mí me encanta Esas son rayas Las rayas son clásicas En los hombres Este rayo blanco Con rojo Es rojo Lo que es rosa Por la Por el contraste Es algo que es muy clásico Lo necesitas Porque con un traje gris Con un traje negro Con un traje azul marino Es lo máximo Y con un pantalón Y con un vestido oscuro Está increíble Es correcto Como pueden ver No solamente está bonito Está padrísimo Señoras Escojale bien bonito Una camisa de cumpleaños Los hombres de Navidad Los hombres no son factibles A comprarse camisas Ellos prefieren que uno se las regale Y con un traje de cumpleaños Y con un traje de cumpleaños